Hoy, 24 de junio, se celebra en toda la Amazonía peruana la tradicional fiesta de San Juan y como es costumbre, familias enteras se trasladarán hacia los ríos, lagunas y quebradas a disfrutar del baño y recreación acompañada del suculento Juane y para evitar cualquier eventualidad, la Dirección de Antidrogas de Pucalpa brindará seguridad a los bañistas. Así es, la costumbre creo que es ley y esta tradición también. Así es que nosotros vamos a apoyar a fin de garantizar cualquier problema que pueda ocurrir durante el evento del día de mañana. Estamos poniendo a disposición cinco embarcaciones de la Irandro, dos de las cuales van a estar custodiando todo lo que es la parte del redor público y dos de ellas, dos embarcaciones más van a realizar el patrullaje y la seguridad desde acá hasta el poblado de San Juan. Y así mismo vamos a colocar una embarcación en la misma, en Yarinacocha. Los 25 efectivos, entre ellos paramédicos y salvavidas, también estarán estratégicamente ubicados en cuatro vehículos para el traslado inmediato ante cualquier emergencia, en constante coordinación con la Sexta de Irtepol. Se hace un llamado a toda la población a fin de que se diviertan el día de mañana, la pasen muy bien, sanamente y que cuiden mucho, cuiden mucho sobre todo a los niños o a las personas mayores, pero ante cualquier eventualidad no duden de acercarse a las patrullas de la Irandro, de tal manera de que podamos nosotros prestar el auxilio correspondiente. Así mismo vamos a tener en la parte de las orillas los vehículos policiales que van a estar prestos a poder trasladar a cualquier persona que necesite el auxilio. De igual manera, la Dirección de Salud instalará más de 20 carpas para brindar atención inmediata en las playas de la región. El personal médico, que suman 250, se mantendrán en alerta verde para actuar rápidamente en auxilio de los bañistas.